¡Muy buenas chicos! Estamos en un nuevo video de este canal y como podrán ver, ya llegó la actualización a Beach Boogie 2, la verdad, es la actualización de Navidad, entonces, a ver, voy a ver si hay nuevo piloto, a ver, si metieron un nuevo piloto, el que podemos ganar, la verdad, no, no, no metieron nuevo piloto, no metieron nuevo piloto, bueno, yo esperaba que metieran nuevo piloto o algo así, pero bueno, ya que estamos probando la actualización, voy a ver que hay de nuevo, a ver si me dieron algo o hay algo de nuevo, pero por el momento no veo nada de nuevo, la verdad, no veo nada de nuevo, pero bueno, vamos a irnos aquí al desafío diario y vamos a jugar, a ver si logramos quedar en un lugar para abrir una caja, a ver, perfecto, me dan seguridad y velocidad, perfecto, a ver, perfecto, seguridad y velocidad, me encanta, a ver, me voy contra todos los cohetes, que bien que no fue normal porque si no me hubiera, hubiera terminado ahí yo, bueno, ya me choqué con un cohete ahora sí normal, a ver, espero no volverme a chocar porque eso me va a retrasar, aunque a veces aquí, ay, otra vez ya me volví a chocar, no es justo, bueno, a ver, perfecto, ay, me voy a tener que transportar aquí porque ya no me está gustando que me estoy chocando contra todos los, las cosas, a ver, perfecto, agarramos esta rampita, a ver, lo malo es que aquí hay fuegos artificiales y no me dejan caer bien, a ver, yo creo que sí voy a lograr el récord, a ver, espero que sí, perfecto, sí lo logramos en tercer lugar, entonces a ver, damos, a ver, qué nos da, 600 monedas, 4 gemas, caja misteriosa, tabas, nitrometraje, tornado y propulsor de cohete más, ah, ya, perfecto, a ver, la verdad, ahorita me voy a ir a ir a play para ver qué es lo nuevo aquí o si solo fue el cambio de así de actualización, entonces vamos a dar un video para volver a girar la ruleta, bueno, ya regresamos y le volví a girar la ruleta y me dio la pintura rosa, la verdad, esas pinturas no me gustan mucho, pero bueno, de todos modos las vamos acumulando, entonces vamos a ver otro video para recoger otra recompensa del desafío diario. Bueno, ya lo vimos el video, entonces a ver, vamos a darle otra vez, espero que me dé algo que sí, de los rayos, perfecto, ya lo tenía creo, pero no importa, entonces ya le vamos a dar terminar porque ya no nos da para videos y también vamos a irnos aquí a la semana de carreras, me puede dar del primero a 5 lugares 50 gemas y 10.000 monedas, la verdad está muy padre, pero es a veces muy difícil y más en esta pista lograr quedar en uno de esos lugares, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver hasta cuándo nos da para intentar, a ver, perfecto, a ver, espero ganarle este poder, a ver, aquí giramos, perfecto, activo mi poder, a ver, espero que, ah, me salvó, perfecto, quería que hiciera esto para que los demás, bueno, se chocaran o pierdan más potencia y así yo pueda darles un poquito más de desventaja para que yo pueda ganar, pero bueno, a ver, perfecto, perfecto, me gusta que le vaya haciendo esto, espero que caiga bien, a ver, la verdad no me gusta que me hayan puesto esto, vamos en muy mal lugar, o sea, nos está trazando demasiado, muy bien, eso me ayudó, a ver, van aquí muy, muy, no van muy lejos aquí los, con el primer y el segundo lugar, pero de todos modos, yo creo que ya no quedé, pero bueno, si me puedo apresurar en la siguiente vuelta, quedar en el 43 o en algo así, tal vez sí pueda ganar, a ver, perfecto, a ver, no sé dónde está el otro, ah, sí, aquí está, aquí está, aquí está, perfecto, le lanzamos el murciélago y creo que vamos en primer lugar, creo que sí vamos en primer lugar, ah, sí, 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 vamos en primer lugar todavía, a ver, vamos a por estos dos, muy bien, perfecto, lénse, lo rebote, perfecto, perfectísimo, a ver, no quiero chocarme contra nada, perfecto, perfecto, ahora ya se me quitó, me cubrió perfectamente, la verdad estoy muy contento de que me haya cubierto, a ver, me pusieron esas llantas, pero bueno, vamos al 53, yo creo que ya no somos, ya no pasamos de nivel, ya no somos al menos un segundo o primer lugar, porque este, porque por este tiempo ya es muy bajo, bueno, 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 dos en el onceavo lugar, la verdad no me lo esperaba, vamos a darle continuar, y vamos a ver en el top 10 cuánto debo de lograr, 1 con 37, 1 con 37, y ahora soy el dociavo lugar, bueno, vamos a jugar otra vez, perfecto, perfecto, nos damos nitro, a ver, perfecto, a ver, me voy a tratar de ir hacia la esquina para ganar estos dos poderes desde el inicio, perfecto, giré perfectamente bien, a ver, no, bueno, ya me dieron un Big Bang cuando yo también se los di, pero bueno, de todos modos voy en primer lugar, ay, otra vez me volvieron a poner las llantas, bueno, de todos modos voy en primer lugar, tengo que apresurarme, porque si no, no voy a quedar en un buen lugar, y quiero quedarme en el, en uno del 20 al, del 20 al, del 10 al 20, porque ahí te pueden dar una, una caja, o de oro, o era de, de plata, y de, la, la más fea, bueno, la más fea en estos, en esta competencia, es como la caja de madera, pero quiero tener al menos una de oro para, para abrir una, unas cajas en este video de la actualización de Beach Boogie 2, perfecto, quitamos poder, y, ay, es que no sé si mandarlos luego a la luna, pero bueno, ya mandé a uno a la luna, a ver, creo que sigo siendo el primero, espero que siga siendo el primero, a ver, aquí voy a, aquí me van a rebasar a fuerzas, no, no me rebasaron, bueno, entonces eso significa que voy en buena posición, a ver, perfecto, activo mi otro escudo, bueno, no es escudo, es como un trampolín, de, de, de las cosas que te pueden llegar por atrás, para que te las, eh, se las devuelvas, pero bueno, a ver, no quiero, a ver, perfecto, la verdad, otra vez ya no volví a quedar, eh, para el, para el premio, ya me pasé mucho, eh, aquí, entonces, no creo que llegue, al menos voy a llegar al 2, 4, 2, 5, sí, 2, 5, nivel 14, bueno, vamos a ver, por último, si me deja, voy a ver qué carro está utilizando este, está utilizando el Holy Shock, la verdad, creo que este carro no lo tengo, pero me voy a ir a poner otro conductor, el conductor con el que ganó, entonces, a ver, ya tengo todos los conductores, a ver, este es Roxy Roller, perfecto, nos ponemos a Roxy Roller, y, pues bueno, vamos a, yo creo que esta es la última vez que nos toca, a ver, le damos aquí, yo creo que con esta ganó, porque lanzó a todos a, al espacio, los, los, ¿cómo se llama?, bueno, no al espacio, los, los, quitó de la carrera por un momento, y entonces fue como, creo, creo que ganó, pero, donde no sé si, cómo ganó, es cuando, y a qué tiempo lo activó el poder, o si le dieron, o si tiene más poderes que le dan, que utilizó para ganar, entonces, mmm, no lo sé, a ver, yo creo que ahorita voy perfectamente, o sea, tengo este, esto que me va a durar mucho, y, y voy todavía en primer lugar, y ya voy a mitad de la, de la carrera, entonces, la verdad, creo que voy muy bien ahorita, pero, no se sabe, a ver, a ver, ay, ahorita ya me están causando problemas los otros carros, pero, bueno, ay, es que, no, ya me están alcanzando los otros carros, pero, bueno, a ver, me pongo, o sea, me pongo, ¿cómo se llama?, me pongo escudo, y yo creo que lo, lo que utilizo, lo utilizo, el coche para ganar, eh, tal vez fue en este lugar, no lo sé, tal vez haya sido aquí, pero, bueno, a ver, espero que, que esto me ayude a ganar más velocidad, a ver, perfecto, me quito esos monstruillos, a ver, muy bien, a ver, vamos todavía en primer lugar, vamos muy, muy bien, tal vez sí quede en un, eh, en un décimo lugar, en un noveno lugar, pero con esto que me están mandando, no creo quedar ya en un buen lugar, a ver, todavía me falta mucho camino por recorrer, y, la verdad, la verdad, me ayudan mucho diciéndome, eh, si conocen el atajo de esta pista, porque, la verdad, me ayudaría, no sé cuál es el atajo, pero, bueno, ahí me lo pueden dejar en los comentarios del video, cuál, cuál conocen que es el atajo para esta pista, muy bien, en cuarto lugar, trece lugar, bueno, yo creo que ya es la última, sí, ya es lo último que pudimos haber jugado, pero, bueno, hay que esperar, a ver, dice, del rango del, de oro, y cincuenta gemas, bueno, ya no quedé en el de oro, en el de silver, eh, tal vez, en el de silver, tal vez, pueda quedar, pero ya no creo, entonces, yo creo que me voy a llevar, tal vez, el de bronce, ojo, ojo, creo que ya subieron las monedas aquí, dice, bronce, diez gemas, o, bronce, o sea, en el de bronce, antes no daban monedas, solo daban, creo que, el cofre de bronce, pero, y la participación antes solo daban, 500 monedas, y ahí andan mil, bueno, eso, creo que fue lo que cambió, ahorita, en este momento, entonces, pues, bueno, hay que esperar, a ver, qué nos puede tocar, y, pues, bueno, eh, vamos a ver aquí, eh, a ver, en esta caja, dice, 1800 da 100, mmm, a ver, bueno, vamos a jugar aquí, por las estrellas, para terminar, el video, y, pues, bueno, vamos a irnos a este barco pirata aquí, para jugar, y poder, y ver si podemos ganar, eh, y abrir, luego, luego, este, este, ¿cómo se llama? el tiki tiki de estrellas, perfecto, a ver, creo que me alcanza, para los que van adelante de mí, sí, sí, sí me alcanza, ahí está, perfecto, a ver, ahora soy el segundo lugar, ay, no puede ser, a ver, espero que lo, que lo quite de ahí, porque no quiero que se lleve, el poder que quiero recoger, pero bueno, ya no creo, creo que ya no, a ver, si no mal vi, atrás, hay como regalos, hay como regalos, hay como regalos, de, que tienes que encontrar por cada pista, creo que eso es lo que estoy viendo, que está, cambió, a ver, voy a volver a, 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 por el lugar donde vi el regalo, y, y ustedes me, me cuentan, eh, en los comentarios, si, 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 si también ustedes ven esos, esos regalos, entonces me voy a teletransportar, ah, lo olvidé, no me puedo teletransportar, pero bueno, a ver, ya me dan dos escudos, a ver, a donde vi el regalo, ya lo vi otra vez, en el, en el otro, en el otro mapa, entonces, a ver, me voy a tratar de, a ver, voy a tratar de frenar un poco, y aquí lo veo, aquí está, fuera de los límites, no vi que gané, ahí está, el regalo que les dije, tal vez haga videos de estos, de este, consiguiendo los regalos, pero la verdad, no sé que, no sé que significan esos regalos, entonces, voy a ver, voy a ver en la actualización, para ver que me dice de eso, porque la verdad, me quedé muy intrigada, con eso que es, muy intrigado que diga, a ver, vamos a ver, encontraste el regalo, ¿recojo 50? ¿o qué fue? a ver, no, no sé que fue eso, dice, encontraste el regalo, pero, no me va a dar algo, así como, creo que solo gasté 50, o me iba a dar 50, ay, la verdad, no sé, a ver, vamos a volver a buscar ese regalo, aquí, ah, y también, déjenme en los comentarios, donde, si no veo, un regalo, donde ustedes, lo vieron, para ir a buscarlo, en un siguiente video, porque la verdad, estoy muy intrigado, porque, como que, encontraste el regalo, entonces, a ver, voy a tratar, a ver, a ver, por aquí, mientras no veo el regalo, entonces, no creo que sea por aquí, a ver, voy a recorrer la pista, así, con el atajo, y después normal, para ver, donde encuentro ese regalo, que me menciona aquí, entonces, vamos a ver, yo creo que tal vez, esté por aquí, ese regalo, a ver, ah, sí, creo que acá está el regalo, sí, creo que lo vi el regalo, sí, 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 tiene que ser ese regalo, ya vimos, el segundo regalo, a ver, no sé que sean los regalos, la verdad, tal vez sea como, una insignia que tienes que desbloquear aquí, o algo así, tal vez, entonces, a ver, voy en sexto lugar otra vez, la verdad, no creo que en este video, desbloqueemos el tiki tiki, pero tal vez sí, recojamos dos regalos, porque ya los vi, ya los localicé, entonces, aquí no están, chequen este video, la verdad, está muy, muy interesante, porque la verdad, aquí estamos encontrando, regalos, y la verdad, no sé, si voy a encontrar más regalos, aquí, por donde esté, pero bueno, las estoy encontrando a primera vista, entonces, la verdad, eso me parece muy, muy padre, que lo pongan luego, luego a primera vista, porque a veces los esconden, mucho, como los huevos de pasco, entonces, aquí, perfecto, aquí está el otro regalo, fuera de los límites, entonces, ya encontramos, el segundo regalo, de estas pistas de aquí, entonces, bueno, a ver, llegamos aquí a esta pista, ni el quinto lugar podamos, pero bueno, encontré este regalo, ¿tengo que gastar 50? ah no, me dan 50 creo, pero, la verdad, no sé qué hacen los regalos, creo que solo te dan así como, dinero y eso, entonces, vamos a irnos, por último, a la pista de la lava, para cerrar este video, y ver dónde encontramos, el regalo esta vez, perfecto, perfecto, a ver, creo que ganamos un poder, no hay más, sí, solo hay un poder, entonces, a ver, voy a estar muy atento, porque necesito encontrar ese regalo, para mostrárselos, para mostrárselos, perfecto, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, debe de ser, creo que por lo que he visto, no va a estar escondido en un atajo, porque no muchos saben los atajos, pero, bueno, a ver, puede estar escondido en el atajo, o no puede estar escondido, así que, a ver, la verdad que me estoy preguntando, si puede, aquí también está ese, ese, como se llama, ese regalo, porque no lo vi, en la primera vuelta, yo creo que está en el atajo, de esta pista, porque no lo estoy viendo, a ver, me voy a ir por el atajo, de esta pista, ah, ya no logré el atajo, pero bueno, la verdad, no sé dónde está, ese regalo, ahorita, ya me estoy confundiendo, muchísimo, a ver, creo que no voy a encontrar, el regalo ahorita, pero, déjenme en los comentarios, si ustedes encontraron, el regalo, porque yo, ya no lo encontré, en esta vuelta, entonces, pues bueno, déjenmelo en los comentarios, donde encontraron ustedes, el regalo, o si hay regalo, porque también puede ser, que no hay en esta pista, bueno chicos, hasta la próxima, espero que les haya gustado, este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, y darle like, si les gustó el video, hasta la próxima. Chau.